El proyecto que presentamos es la escultura local, estamos dentro del área de formación. Esto fue un proceso de varios talleres. Nuestras poblaciones son bandas de metal del distrito y de la región. Es un proceso que lleva aproximadamente 20 años. El producto final fue tener una feria de emprendimiento dentro del cual las patas con todo lo que ya hemos venido trabajando. Poder montar en una carpa, en una galería, el mes, lo que llamamos nosotros, las camisetas, los discos. Creo que el equipo escultura local siempre estuvo acompañándose, siempre fueron muy claros. Desde el monto, cuánto, cómo se va a ejecutar, hacia dónde ha dirigido el recurso. Creo que allí esa es la gran ganancia. La ganancia es un toma y teme, decimos nosotros.